El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar, INDER, certificó a 42 aspirantes a monitores de actividad física. Dentro de sus políticas misionales de capacitación y fomento integral de manera incluyente y participativa, el Ministerio del Deporte a través de INDER Valledupar y su programa Valledupar Más Activa realizó el seminario Taller de Actividad Física Grupal. De esta forma, más de 42 seminaristas fueron certificados después de cumplir con la intensidad académica, teórica y práctica requerida para convertirse en portadores y multiplicadores de unas capacidades instaladas que involucran las nuevas tendencias de esta naturaleza. Los escenarios de capacitación hacen parte del objeto misional de INDER Valledupar, cuyo objetivo involucra estrategias que permiten afianzar y optimizar la cobertura de los procesos integrales institucionales, en este caso los modelos de actividad física y sus diferentes componentes de promoción. El seminario Taller de Actividad Física Grupal tuvo un contenido esencial basado en conceptos para implementar de manera eficiente módulos de gimnasia aeróbica, artes marciales mixtas, rumba aeróbica, estimulación muscular y generalidades de vías activas y saludables, entre otras.